Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari y ahora les voy a compartir un caso clínico. Miren, ¿qué les parece un paciente de 24 años, jugador de fútbol, con dolor agudo de la cara interna de la rodilla y tiene un dolor exquisito al pasaje de la cara interna de la rodilla con el transductor que vemos el congelo femoral y la tibia. Aquí tenemos nuevamente el video, ¿qué les parece esta imagen anicogénica que está en la región interna de la rodilla? Pueden reconocer las estructuras, miren bien la imagen, ¿cuál es su diagnóstico? Y es una lesión poco frecuente, pero vamos a estudiarla con detalle a continuación. Miren nuevamente el menisco, el ligamento colateral medial, ¿qué está pasando en esta imagen? ¿Cuál es su diagnóstico? Me llamó la atención mucho porque es una patología poco frecuente y vamos a explicarla a continuación. Recordemos que en la cara interna de la rodilla tenemos ligamento colateral medial, usualmente tenemos, es raro ver este contenido líquido entre las capas superficial y profunda de ligamento colateral medial, ¿no? Acá tenemos la representación esquemática de nuestro caso, estamos viendo la banda superficial y profunda, menisco femoral y menisco tibial de ligamento colateral medial y un contenido líquido entre las dos bandas, ¿verdad? Revisamos la imagen y miren cómo tenemos acá en el eje largo y el eje corto, el ligamento colateral medial en la cara interna de la rodilla, un contenido líquido colapsable, anecogénico con leves ecos internos y miren la tibia, el menisco y entre las capas superficial y profunda un contenido líquido. Bien, ahora vamos a partir de la fecha vamos a seguir compartiendo casos, quiero que me dejen sus comentarios y desean que aparte de las revisiones comencemos a revisar casos clínicos en el canal. Miren nuevamente una visión un poquito más amplia, el condilofamoral, la tibia, el ligamento colateral medial y tenemos aquí un contenido líquido anecogénico con leves ecos, con poquitos ecos internos. Y para que se entienda mejor acá tenemos la representación esquemática, nuevamente la capa superficial, la capa profunda del ligamento colateral medial, la bursa del ligamento colateral medial. Es poco frecuente ver estos casos de gursitis de ligamento colateral medial, pero lo pueden encontrar tanto en ultrasonido como en resonancia magnética y veamos muy bien la porción menisco tibial y menisco femoral. Muy bien, ahora sí ya creo que todos podemos resolver el caso clínico, no se olviden de suscribirse al canal para más casitos y reacciones de ecografía musculoesquelética, miren acá como tenemos nuevamente, ahora sí lo entendemos, la tibia y el ligamento colateral medial, recordemos que en la parte interna de las capas de la tibia, de la rodilla, está en la fascia crural y el ligamento colateral medial con sus dos capas superficial y profunda. Nuevamente aquí en el video se ve mucho mejor que tenemos la capa superficial, la capa profunda y un contenido líquido entre ambas capas que sería una bursitis del ligamento colateral medial, la capa menisco femoral y menisco tibial y menisco femoral. Un poquito de power dropper, dropper color y tenemos acá también los cambios inflamatorios, se ve muy bien la porción menisco tibial y la porción menisco femoral y la capa superficial del ligamento colateral medial. Denle un like y no se olviden de suscribirse al canal, bueno, formo parte de la Asociación Médica Peruana Músculo Esquelético, CAMPEME, a los cuales ustedes también pueden estar para formar parte de esta sociedad de forma virtual y también pertenezco a la Asociación Médica Peruana Músculo Esquelético, Medicina Ideología y también a la Sociedad Peruana de Radiología. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Asociación Médica Peruana Músculo Esquelético, Aponton!